¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Órale, las jóvenes! ¡Y goza el herminio! ¡Sabor! ¡Y el sabor! ¡Con esto nos vamos! ¡A San Antonio! ¡En los Xochitlán, Xochitlán! ¡Para bailar rico! ¡Órale, la Listo! ¡Y nos vamos bailando! ¡Hasta San Mateo y a los Xochitlán! ¡Xochitlán, Xochitlán, Xochitlán! ¡Y el saludo! ¡Hasta Huehuetlán! ¡Huehuetlán, Oaxaca! De los Temas con Fiebre Musical de México ¡Andale compadre! Vean